Te advertiste de la situación y terminaron ganando y quedándose en la A. Sí, sí. Como dijiste, un tremendo error. El 1-0. Y bueno, por lo menos el cuadro dejó mucho, mucho en la cancha. Lo perdió hasta lo último y bueno, nos merecimos ganar. Un par de jugadas y eso, y bastante por el cuadro. Un segundo tiempo donde salió el mejor. Tuviste ese error, pero lo pudieron remontar y significar el partido. Y seguir un año más en la A. Sí, la verdad, la verdad. Esos tres goles fueron una locura. Y seguimos otro año más con el barrio, por suerte. Y eso no me lo voy a sacar más. Esa emoción, ¿pero a quién va? ¿A quién se lo quiere dedicar? Se lo dedico a toda mi familia. La verdad, a toda mi familia. Está apoyando a mi novia. Obviamente a mi madre, que siempre ha estado en la buena y la mala. Y a todos, a todos. La verdad que al barrio. A festejar. Vamos arriba. Gracias, muchas gracias. Vamos arriba.